Un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María. María, 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 barracornito, María, María, si quiero, si quiero, María, María. Un, dos, tres, un pasillo para adelante, María, un, dos, tres, un pasillo para atrás. Un, dos, tres, un pasillo para adelante, María, un, dos, tres, un pasillo para adelante, María, un, dos, tres, un pasillo para atrás. Viespa, Nadeba, it's party time. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!